La receta de hoy, más que una receta, es una técnica o una manera de asar pimiento. Vamos a necesitar por cada dos pimientos de asar rojo, una cebolla pequeña, aceite de oliva virgen extra, sal, vinagre de jerez y yo decoré estos pimientos concretamente con atún. Pues nada, cogemos los pimientos, pueden ser los de rojo, pueden ser pintados, pueden ser rojo y verde, como queramos. Los ponemos en una fuente de hornear, bien lavado, y pelamos las cebollas y ponemos también las cebollas. A esto le vamos a poner un hilito de aceite de oliva virgen extra y un poquito de sal. Y lo vamos a meter en el horno a unos 175 grados y lo vamos a ir observando. Cuando veamos que la parte de arriba ya se está poniendo oscurita de haberse ya asado, le damos la vuelta y lo volvemos a meter en el horno. Y lo mismo, el mismo procedimiento. Cuando estén listos los pimientos, lo metemos en una bolsa caliente y lo dejamos enfriar. Y cuando estén fríos, no nos va a costar ningún trabajo el pelarlo. La piel va a salir sola perfectamente. Pues nada, cuando estén fríos, cogemos los pimientos, le quitamos primeramente lo que es el rabo y la semilla y vamos quitándole la piel que sale sola. Y con las mismas manos vamos a ir sacando las tiras. Las tiras de los pimientos con las mismas manos salen perfectamente y las vamos colocando directamente en un bol. Cuando tengamos los dos pimientos, los tres, los cuatro, los que habíamos hecho cortados en tiras, pues ya con el cuchillo, la cebolla que estará blandita de haberse asado, la cortamos en juliana. A ese aliño le vamos a poner sal, vinagre y aceite. En ese orden. Y esos son nuestros pimientos que ya están asados con el vinagre, la sal y el aceite a nuestro gusto. Y ya simplemente meterlo en el frío. Lo podemos acompañar con atún, con caballa, con melva, con huevo duro, con pescado, con patata, con lo que queramos. Estoy agradecido y es una ensalada típica de verano que recomiendo.